Música Quedo con los 100.000 del colmado y los 100.000 que me tienes que pagar tú de mi parte de la casa Ah, si no te enredes ¿Cómo que no te enredes? ¿Para qué no? ¿Y yo que tengo a mis hijos? Que no hacen más que comer, estudiar, gastar y no se va No pases que piedra, esto de los chicos te lo soluciona el Podemos ¿No se está? ¿No se está? ¿Y a qué pega? Durán fe y no todo ¿Cualco aquí pondrá mal? Aquí es donde el gobierno tendría que hacer una rotonda ¿Sabes? Esta casa es una merda plena de paneras ¿No lo sabes? Esta casa es preciosa, hombre, preciosa No hay que ver más que las vistas Mira, mira las vistas, mira la Mira las vistas ¿Qué, qué, qué, coño? Día de esto tendrás que empezar a aceptarlo La mamá no vivirá siempre La mamá no es eterna ¡Ahí, qué, 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 qué Porque yo les voy De veridad Música 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 CC por Antarctica Films Argentina